Get ready for this shit nigga, follow the leader, we are the leaders, tu sabes, hacer music international, hacer Henry Mendes, music, it's Ignacio Veo veo, que es lo que ves, una cosita, que cosa es Veo veo, que es lo que ves, una cosita, que cosa es Chequete, chequete, chequete Un cuerpo, una cara, un color, de colores No importa la que quiera usted, las fiestas se vienen anunciando ¿Qué hora es? No sé la que quiera usted, me gusta la barca y la negra ¿Qué dice usted? No importa que fue, vamos quitándonos la ropa Y dime usted, que somos dos pazres Chequete, chequete, chequete Chequete, chequete, quequete Chequete, chequete, chequete Chequete, chequete Que te queda de cadera, casada y soltera, que sube la pera, viciosa y tranquila, tú me das lo que yo pida, despacito nos quitamos la ropa, disfruta y nuestro es astuta, baila machuca, te como la fruta. Veo veo que es lo que ves, una cosita que cosa es, veo veo que es lo que ves, una cosita que cosa es. Que te queda de cadera, sube la controla, que te hagan daola, si tú beberás un jol de Coca-Cola, no importa que diga, no estás loca. Sigue mirando y cierra la boca, la cosa te calla, no tiro la playa, dale y se que boom, dale y se que boom, que siga la vaina, que siga la vaina. Que guay, un cuerpo, una cara, un color, que color es, la fiesta se viene anunciando, que hora es, me gusta la blanca y la negra, que dice usted. Vamos quitarnos la ropa, ¿qué opina usted? Que somos un padre. Shekete, 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 shekete. You shaker como loca, te encanta la par como me besas en la boca, you like tu que es la soga. Él no se hace sin ropa, mi ritmo te soboca Te gusta el toca-toca, tu cuerpo se borota Here we go, here we go, here we go I want you to go, I don't make my go-so No te creo que me grande por eso Mami chula de culo, oh, oh, oh Mueve el oso, mueve el oso Que volaste te como el oso El traveso mentiroso Te descuidaste como a trozo Si te pica yo te lo rozo Veo, veo, que no te ven Una cosita, que cosa es Veo, veo, que no te ves Una cosita, que cosa es Cheque, cheque, cheque Cheque, cheque, cheque Get right with this shit nigga Call it the leader We are the leader Who sabe Hacer the music international Henry Mendes Opin My God